Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que sufren alguna discapacidad o problema de movilidad es el fin principal de las acciones de apoyo que impulsa la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, quien entregó hoy 182 insumos ortopédicos a igual número de favorecidos. Parte de la ayuda consiste en sillas de ruedas, andadores, muletas y bastones, que en su mayoría son repartidos a personas de la tercera edad, que acuden a las instalaciones de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente Sosep. Por San Marcos, por Sacaba, por Canché, a lo largo y ancho de Guatemala, en los 22 años. Es presupuesto de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, el presupuesto que asigna el Ministerio de Finanzas para que se discute. Y es el presupuesto que se asigna, es de los impuestos que el pueblo da, que el pueblo paga. Y eso que estamos estudiando hoy acá, es de ustedes. Como dice el presidente, que el dinero del pueblo regrese al pueblo. Y que regrese realmente quien va a necesitar. Un total de 70 aparatos fueron entregados durante la actividad efectuada en el Salón de los Espejos de la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17, Capitanina. Los 112 restantes serán llevados hasta las viviendas de los beneficiados. Para Desea TV informó Noe Pérez.